Yo soy de Israel, soy junto con dos amigos, somos los instructores de este taller de animación que se está haciendo aquí en Bolivia. Empezaron a enseñar lo básico de animación, acerca de composición, movimiento, todo lo relacionado de forma básica para poder comenzar un corto animado. Se llama la Abuela Grillo, es el personaje de los ayurreos, la lejana del oriente, en un corto, una historia fuerte y también que porta el mensaje contra la mercantilización del agua. Hacer varios dibujos, una secuencia de varios dibujos, puestos uno tras otro en la pantalla, dan una ilusión de vida, de movimiento. Se eligieron a ocho estudiantes que van a poder ir a Dinamarca y realizar toda la producción y postproducción de este cortometraje para que igualmente cuando se finalice la producción regresen a Bolivia y puedan compartir todavía todos sus conocimientos así alentando la comunidad de animadores aquí en Bolivia. Estoy aprendiendo muchas cosas nuevas, creo que todos hemos aprendido algo que no sabíamos. Y nos han hecho mejorar nuestro nivel de dibujo hartísimo, si vieran cómo dibujábamos al principio y cómo dibujamos ahorita, es mucha, mucho lo que hemos avanzado desde la primera clase hasta ahorita. Ha habido una retroalimentación entre estudiantes, instructores y entre ellos mismos que ha hecho el taller tres mil veces más enriquecedor de lo que creíamos. Con el nivel que tenemos ya podemos empezar a hacer proyectos. Para mí ha sido una cosa increíble, de lo que hacíamos a lo que hacemos ahora, dos meses, una subida total. Es como una semillita que está a punto de que crezca un arbolote. Es súper interesante, es un aporte fundamental para que se generen nuevos equipos, para que se generen nuevos proyectos, para que haya un poco más de profesionalismo, para que haya seriedad también en proyectos más grandes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo trabajo en cementerio hace tres años, tengo 15 años. El cementerio es un patrimonial histórico de nuestra ciudad de Sucre. Este primer manzuleo lo pertenece al expresidente de Bolivia, don Aniceto Arce Ruiz. Él trajo los primeros juezocasiles desde Antofaga hasta Chile, hasta la ciudad de Oduro. Bueno, como este segundo manzuleo le pertenece al príncipe de Agorieta, Francisco Argandonia. Este príncipe nunca tuvieron hijos propios. Como pueden ver en el manzuleo del frente donde dice familia Argandonia, ahí se encuentran los niños que ellos en vida llegaron a adoptar. No me dan miedo los muertos porque no tengo ese don que me diga que existen los almas, que se despiertan, que nos estiran de los pies. No creo en ese día. Adivinen quién está detrás de mí. Este críptico le pertenece al presidente Narciso Campeo Leyes, el primo hermano de Gregorio Pacheco Leyes. El presidente que más me gusta es el expresidente Gregorio Pacheco Leyes. Adivinen a este presidente Gregorio Pacheco, se encuentra debajo del subterráneo, juntamente con sus dos esposas a los costados y el Gregorio Pacheco al medio. Bueno, esta tumba es más milagrosa de este cementerio de aquí de Sucre. Es milagrosa porque ella, esta de la Cárdenas, hace milagros a la gente que viene a ponerle flores, que viene a pedirle. Alma bendita de Adelita, Cárdenas de Cibeta de Raciones, Deportes de los Cárdenas, especialmente... ¿Usted qué se llama? Claro, por Pica. ¿Pica? ¿Pica? Especialmente de Pica, que presente a este pedo que le sienta a trabajar en todo el negocio. También los voy a presentar a uno de mis amigos, es Don Choco. ¿Qué es Don Choco? Él es mi amigo. Como amigos de aquí, ya hacemos algunos juegos. Ya como también entre todos los amigos, vamos aquí a fin de año de campamentos, paseos. A veces se nos desbalan los flogueros o las copitas, nos regañan un poco. Me siento mal, pero más que todo me siento orgulloso. También aquí tengo a mi amigo, le decimos a Nasto. Todos los niños trabajadores que están trabajando aquí, todos estudian, la mayoría estudian en la mañana y vienen más hartos los trabajadores aquí en la tarde. Yo soy de Sucre, chukizaqueño, soy Arapán Zamori. Yo, máximamente, un año más será voy a estar aquí. Sí he aprendido algo de este cementerio, que he aprendido a valorar y ayudar a la familia, como tanto en el colegio o en el trabajo. También he aprendido a compartir las cosas junto con otros compañeros. ¡Chao, Pica! ¡Oscar! Y esto fue Pica, programas inteligentes con adolescentes. No te olvides vernos en el Face, en el YouTube y en www.pica.com.bo. ¡Chao! ¡Chao, everybody, let's go!